Buenas tardes, bienvenidos al primer encuentro de Ópera Prima del 2021. Realmente el año pasado tuvimos unos encuentros maravillosos con excelentes arquitectos invitados de una gran trayectoria y este año vamos por más, así que para nuestro primer encuentro hemos convocado a tres profesionales de primera línea, María Aidea Pérez Maraviglia, Santiago Alric y Sebastián Adamo. Y queremos agradecerle muy especialmente al grupo FB, conformado por FB, Paysa y Ferrum, el haber apostado y apoyado a Ópera Prima y ser el auspiciante exclusivo. Esperemos que otras empresas tomen esta iniciativa con otras actividades de la SCA, porque es importante contar con los productos que nos apoyen en las acciones, ya que los arquitectos materializamos las obras a través de justamente esos productos. Así que muchas gracias por acompañarnos este año. Yo además estoy acompañada en esta mesa por Federico Kili, que es el secretario de la Comisión de Arquitectura y Diseño, y la verdad que Federico es el co-equiper increíble que ha pergeñado entre los dos la serie de Ópera Prima del año pasado y continuaremos este año. Fede, me gustaría que dijeras algunas palabras para presentarte y dar el visto de inicio. Bueno, qué tal, cómo andan. Bueno, contento de arrancar, de vuelta con este ciclo que es muy lindo, tiene como, es muy íntimo, es un ciclo que a mí me gusta mucho. Bueno, nada, los invitados siempre los vamos armando, armando las pernas, y la verdad que siempre nos vieron bien, porque bueno, son cosas muy buenas, es muy variado, hay muchas miradas distintas, y bueno, eso es lo bueno, ¿no? Bueno, la próxima, que lo voy a coordinar yo, vamos a estar con tres arquitectos, arquitectas, que también son bastante prometedores, que va a estar por la generación más senior, digamos, va a estar Berto Baricheschi, que todos lo conocen, y bueno, gran arquitecto. Por la generación intermedia va a estar Mariví de Sonia, que es, bueno, también creo que la conocen, y en la generación más chica, junior, que tampoco está junior, va a estar Lucho Intilo. Así que, bueno, nada, no la quiero hacer más larga, simplemente darle lugar para que arranquen, y bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Fede. Sí, justamente, Ópera Prima revivió un ciclo que ya venía dándose en la SCAC, que era este cruzar tres generaciones, y con el objetivo de charlar de la primera vez, y la primera vez lo que significa la primera obra, o la obra más significativa en realidad, no sé si la palabra es la primera vez, porque si no me parezco a Gainsbourg, la obra más significativa que hizo como el cambio, o el clic, en la carrera profesional de los arquitectos, y de ahí, que es el andar. Y sobre todo, un espacio para hablar de lo que amamos, que es la arquitectura, y reflexionar entre todos sobre el quehacer profesional. Sin más palabras, voy a presentar a nuestros invitados, que realmente son profesionales de trayectoria, de gran trayectoria, a pesar de que Sebastián, como clase joven, tiene también una trayectoria muy importante, ya que realizó Sebastián Adamo, realizó sus estudios de grado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, FADUBA, que aprovechamos para saludarla en sus 200 años, todos los que somos egresados de la FADU, es para nosotros un honor y un orgullo la facultad, así que bueno. Y de posgrado, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Fue profesor de proyectos, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Princeton, en New Jersey, en la Facultad de Arquitectura de Diseño y Urbanismo de la Universidad de La Plata, y en la Universidad Torcuato de Itela de Buenos Aires. Fue invitado a brindar cursos y conferencias en numerosas instituciones, incluyendo la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto, la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, el Politécnico de Milán, el Royal Institute of British Architects in Londres, el Illinois Institute of Technology College of Architecture in Chicago, la Ecole Polytechnique de Federalet de Lausanne, y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Junto con Marcelo Fayden, fundaron en el año 2005 Amado Fayden, un estudio de arquitectura cuya práctica profesional se extiende al campo de la docencia y la investigación, y ha sido reconocida intercionalmente por distintos medios e instituciones. Sus trabajos fueron expuestos en la Bienal Internacional de Arquitectura de San Pablo, en el Museo Guggenheim de Nueva York, y en la Bienal de Arquitectura de Venecia, en la Bienal de Arquitectura de Chicago, en el Espacio Liga Arquitectura de México, en el Stormfront for Art and Architecture de Nueva York, y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Princeton. Cuatro publicaciones monográficas compilaron la obra de Adamo Fayden, una de ellas publicada por la editorial española TC Cuadernos, otra por Casa Editrice Libria de Italia, otra por la revista española 2G, editada por Gustavo Gili, y la primera de ellas por la editorial ARC, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El estudio Adamo Fayden fue premiado con la Medalla de Oro en la decimosegunda Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, y recibieron el premio Políticas de Oficio, Tradición e Innovación, en la primer Bienal Internacional de Arquitectura de Argentina. Bueno, con esta presentación, Sebastián, Sebastián, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Escucha abajo, Sebastián. ¿Te escucha abajo? Sí, sí. A ver, voy a sacar esto. ¿No se escucha bien? Sí, ahora estoy mejor. Estoy mejor, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir. Se escucha peor ahora, se escucha peor. Ponete a la más fuerte, Sebastián, me parece que va a ser mejor. No, pero no estoy hablando bajo, me parece que hay un tema... Ahí mejoraste el sonido, a ver. ¿Mejoró? ¿Va mejor? Sí. Sí. Sí, bueno. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Gracias también por ponerme en la categoría... ¿Qué iba a decir? En la categoría joven, me parece que... No es tan joven, ¿eh? Para Santiago también, pobre, que me parece que tenemos muy poca diferencia de edad, lo mandaron a él a la mitad del grupo. Bueno, voy a presentar... Compartí mi pantalla... Aquí. Bueno, ópera prima, como bien decía Rita, digamos, esta fue nuestra primera obra, coincide en nuestro caso, que es nuestra primera obra construida, nuestro primer pensamiento, y tiene que ver mucho con una situación particular de lo que nos sucede cuando comenzamos a trabajar como arquitectos, como profesionales, que tenemos muchos deseos y mucha ansiedad por construirlos, ¿no? Literalmente, nosotros decidimos llamar este primer autoencargo que nos hicimos, deseos, y fue simplemente una materialización de proyecciones y ideas que entendíamos que necesitaban manifestarse materialmente. La instalación es muy sencilla, es un plástico muy barato, que fuimos a comprar el once, que fuimos a los parques de Palermo y tensamos con unos árboles y con la ayuda de unos niños que estaban ahí, y decidimos proyectar a partir de ahí una serie de conceptos que nos invitaban a reflexionar sobre la arquitectura que estaba por venir. Y justamente hoy, la presentación que quería hacer, de alguna forma es una invitación a reflexionar prospectivamente con qué sucedió a partir de esto, con qué sucedió a partir de estas ideas. Esta fotografía, que es la que estoy enseñando, estaba acompañada en ese momento por una memoria que quiero leer y sobre la cual voy a extraer, la voy a dividir en tres partes para enseñar algunas obras que se relacionan con ella. Imaginamos una arquitectura que se nos presenta como el tercer estrato de una naturaleza construida con nuestra propia mirada, una nueva amalgama conformada con lo que siempre pareció existir. Imaginamos una arquitectura que se extiende por el paisaje al ras del suelo, de carácter inmaterial que se activa con la sombra de los árboles, pero que también redescribe a los árboles con su presencia, de límites vibrantes, horizontales, sin dentro ni fuera, como una neblina. Imaginamos una arquitectura que se fabrica con movimiento, el nuestro o el de ella. Una arquitectura extremadamente y pública, una alteración del clima. Quería dividir esto en tres partes porque me parece que hay tres conceptos básicos que nos... Yo creo que fueron reflexiones que teníamos, de alguna forma, anteceden y que marcan un poco una agenda que después empezó a migrar en la familia de proyectos y que muy orgánicamente fuimos construyendo y creo que hoy también son temas que están presentes por forma, digamos, ya sea por reafirmar esas posiciones o en algunos casos por oponernos a aquel momento inicial. La primera parte que habla de un tercer estrato de naturaleza construida, la arquitectura que imaginamos y que nuestra mirada forma una... Es como la... Quien construye esa naturaleza a partir de la construcción de experiencia, a partir de cómo el sujeto, que nosotros, en este caso, somos nosotros, pero que también invitamos a la gente que se lo apropie, es quien construye la experiencia y quien relaciona estas situaciones entre arquitectura, naturaleza y esos mundos que en esta manifestación intentamos unir. Y entendemos que que esa naturaleza que siempre existe está ahí no solamente para ser de alguna forma describida o aceptada o de alguna manera como percibida, sino que también nos interesa una manipulación de ese lugar. Sabemos que los arquitectos trabajamos manipulando la naturaleza, que la transformamos en situaciones futuras como pueden ser las ciudades, los territorios, etcétera, y que nosotros tenemos, siempre quisimos construir una posición a partir de eso, entre lo que entendemos como arquitectura y naturaleza. Y a partir de ahí empezamos a trabajar y a hacer obras que nos parecen que describen y redescriben la naturaleza a partir de la posición de nuevos objetos, de nuevas de nuevas afirmaciones y manipulaciones de lo que es lo que hoy entendemos por naturaleza. Entendemos que estos proyectos están ahí no solamente para posarse y tener una mirada objetual, sino que también son una proponen una nueva relación, una forma de adentrarse en la naturaleza y de vivirla. Entendemos que la arquitectura forma parte de esa naturaleza. Y en la medida que fuimos trabajando con la naturaleza también la asumimos como un material de proyecto, como un material que se puede incorporar a los proyectos y que de a poco fuimos como metiendo adentro esa naturaleza que muchas veces es objetual, una mirada más moderna de objeto, naturaleza, también se puede hacer más diluida, menos vertical y más horizontal como decía el texto. Al punto tal que lo llegamos a ensayar como que casi que los proyectos son una mínima manifestación material para incluir esa naturaleza que se adentra al punto tal de que ya entre a los ambientes y empiece a gobernar estos lugares y hacérselos propios, como que personas, arquitectura y naturaleza empiezan a convivir en una nueva comunión, en un nuevo contrato que es lo que denominamos arquitectura. Por otro lado, siempre nos interesó imaginar una arquitectura que como dice acá de carácter inmaterial, que se activa con esta naturaleza, pero que también la redescribe. Y nos interesa esta situación en la cual no hay situaciones taxativas entre lo que es pertenecer a un lugar o a otro, sino que la arquitectura se puede posar como algo más indefinido, más indeterminado y como dice en este lugar, como que tenga límites más vibrantes sin tener un dentro de afuera, como si la arquitectura fuera en sí una neblina. Y en ese caso, con los mismos encargos que tenemos todos, que son la posibilidad de hacer, como nos sucede a todos en Buenos Aires, mucha propiedad horizontal, creo que hay un buen nicho para ensayar cosas, es un poco difícil porque tiene muchas entradas y muchas aristas el tema, pero que a muchos arquitectos, a todos los que estamos acá, nos dio muchas posibilidades, encontramos que podíamos poner, digamos, encontrar ligero algunos lugares como para ensayar esa arquitectura y poder entender que esos límites entre lo que es interior, exterior, espacios intermedios, podían ser más difusos, más activos, más dinámicos y que podían también incorporar la naturaleza como un material, como una parte, digamos, como algo que no nos pertenece, porque tiene también su mundo, pero con el cual podemos dialogar, podemos mantenerlo, podemos hacernos propio de ese nuevo contrato. a punto tal que ya en obras de mayor escala empezamos a diseñar estos lugares de forma tal que puedan ir con el tiempo que son orgánicos, no es solamente porque la naturaleza sea orgánico, sino porque un edificio lo entendemos más como una infraestructura que se prepara para el acontecimiento, que va sucediendo, va cambiando, cambian los actores, cambian las personas, cambian los usos, cambian las plantas y el edificio de alguna forma va performando de distinta manera con ese tiempo. Por eso nos interesan también siempre este tipo de espacios como muy de alguna forma muy diáfanos, muy abiertos, pero con mucha carga de información cuando uno ve hacia afuera, como que son lugares que están preparados para una actividad que está por venir. Y en el último fragmento hablamos de una arquitectura que se fabrica con movimiento, que es una arquitectura que puede ser el movimiento de las personas o de ella misma, una arquitectura que es extremadamente pública, económica y pública y en este caso no sabíamos qué edificio debíamos hacer, no sabíamos si íbamos a trabajar en concursos haciendo obra pública o si íbamos a hacer lo que realmente hicimos, que tiene más que ver con los encargos privados, pero nos adelantamos a eso, con lo cual me gustó volver a leer el texto porque hubo una literalidad entre esa determinación entre lo que entendemos como una arquitectura extremadamente económica, pero luego lo de pública que puede ser una arquitectura pública, lo que todos entendemos por arquitectura pública puede ser algo distinto, pero la verdad que cuando uno construye, hace arquitectura, trabaja en la ciudad y los edificios tienen un dominio público, que tiene que ver con todo, no solamente con esa parte que se rosa con la ciudad que va hacia afuera, que tiene que ver con la fachada, las terrazas, etcétera, sino también que los edificios los visita gente, esa gente dialoga con otros, tiene invitados, generan encuentros sociales, con lo cual nos gusta esa mirada de entender que los edificios son un suceso público en el cual también tiene que entenderse cómo relacionarse de esa forma, y con esto nos referimos a ese lugar, esos lugares que están construidos básicamente con aire, que tienen como una serie de espacios que están preparados para distintos acontecimientos que sucedan, como un espacio con un toldo, unas paredes, una malla, un skyline que se ve ahí, se puede transformar en una experiencia de vida, en lugares que tienen una materialización específica que permite que las cosas sucedan, ¿no? Y siempre nos interesó ese tipo de economía que le da acceso a la arquitectura a gente que quizá no se lo imaginaba, ¿no? O otros espacios donde empiezan a convivir diseño, vegetación, y se transforma el lugar completamente, el lugar que inicialmente proyectamos. Y uno de esos espacios es donde hoy estoy sentado, que es nuestro estudio, que ya en este momento nos estamos despidiendo a este lugar porque estamos cambiando, pero bueno, me gustaba también como para una de las últimas imágenes era que me parece algo que es muy propio de nuestra cultura, de nuestro ámbito local, recién veíamos que estábamos conversando sobre ID, que está en un edificio de ellos, yo sé que Federico Kelly también vive en un edificio de ellos, algo de que es muy interesante nuestra cultura de cómo le ponemos el cuerpo a las cosas, de cómo nosotros habitamos nuestros espacios, hacemos nuestros edificios, los construimos, terminamos poniéndole cuerpo, relacionándonos con los vecinos que lo habitan, son cosas que quizá en otras culturas no suceden y me parece algo como muy interesante de rescatar. Y también bueno, quería terminar con la imagen que es motivo del de la invitación, que quería terminar haciendo una nueva invitación, o sea, por lo general esta charla también la ven muchos estudiantes y me gustaba la idea de enseñar un proyecto que me parece que fue nuestro primer proyecto, siempre lo reconocemos como nuestro primer proyecto, pero que quizá se sale un poquito de lo que entendemos como proyecto de arquitectura, se va más hacia el lado de las instalaciones, del arte, pero que siempre hay una excusa para poder repensar y poder posicionarnos como intelectualmente en relación a lo que queremos hacer. Y un rollo de plástico puesto en un lugar específico con una fotografía puede ser a veces la excusa perfecta para hacerlo. Muchísimas gracias Sebastián, muy interesante sobre todo el final de tener una excusa siempre para repensar lo que hacemos, ¿no? Eso está bueno porque implica una reflexión constante sobre el hacer. Pero yo no quiero hablar mucho porque tenemos muy buenos invitados y prefiero que escucharlos. Así que le vamos a dar la palabra a Santiago Alrick que es arquitecto egresado de la Universidad de Buenos Aires funda junto a Carlos Galíndez el estudio Alrick Galíndez arquitectos en el año 1995. Docente desde el año 1996 hasta el 2016 donde se desempeña como adjunto de arquitectura 2 de la FADUBA. Ha sido invitado a congresos y conferencias entre los cuales se destacan el Latin Americans Leading Architects el Forum en Santiago en San José de Costa Rica el TIL el Taller de Integración Latinoamericano y el Ciclo Nuevas Visiones Nuevas Arquitecturas de la SCAP. Participó como curador en la AVIAR 2016 y ha sido vocal suplente y secretario de actividades culturales y sociales de la Sociedad Central de Arquitectos. Alrik Galíndez se ha consolidado en los últimos años siendo su obra reconocida publicada y premiada en reiteradas oportunidades. Entre sus principales distinciones y reconocimientos se destacan el primer premio Vivienda Aislada CADVA por Casa de Galería el primer premio CADVA FADEA Obra Construida 2015 Casa RM Tamariscos el primer premio CAM FADEA Obra Construida 2015 Casa D Ollo 19 Premio a la Mejor Intervención en el Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires por el Palacio Barolo el premio Cinco Estrellas American Propriety Awards del 2010 Best Architecture Single Unit Casa S el segundo premio Arquitectura Clarin FADEA Buenos Aires Oficinas Estudio AG y el premio Ventanas al Futuro de la Arquitectura CAIC Categoría Arquitectura Argentina Su participación permanente en concursos nacionales e internacionales le ha permitido obtener el primer premio en el concurso internacional de proyectos de Global Icon Building el primer premio del concurso nacional de anteproyectos del Centro de Eventos en la Rural y el primer premio concurso privado complejos de usos mixtos talleres de Pescarmona el primer premio concursos privados edificio oficina en Nordelta el primer premio del concurso del estadio polideportivo de Caleta Libia y el primer premio del concurso de ideas campo de deportes jockey club San Isidro bueno Santiago que tal como están voy a acomodar la pantalla primero bueno primero que nada quería agradecer a la SCA a Rita y a Fede por la invitación y bueno compartir la presentación con Sebastián Iaide así que muchas gracias y digamos la primera reflexión de Ópera Prima para nosotros fue que obra fue la que nos nos llevó a lograr un a una condensación en la reflexión de qué es lo que estamos haciendo ¿no? en ese sentido lo que nos interesa mucho como arquitectos es antes de encarar un nuevo proyecto es una reflexión profunda sobre lo que implica el encargo y en qué situaciones tendríamos que considerar para hacer el proyecto estas reflexiones que fuimos incorporando a toda nuestra obra la vamos clamando en cada proyecto y en cada dibujo digamos tratamos de que cada obra nuestra tenga el mismo nivel de reflexión dedicación y compromiso para tratar de lograr el mejor resultado ya que consideramos que siempre una obra es una vivienda un inicio público termina siendo un elemento que va para amenazar durante muchos años en la ciudad o afuera y nos parece que es relevante cómo es esa intervención y qué efectos logra esa intervención en estos paisajes en ese sentido nos parece interesante reflexionar en tres conceptos que serían el lugar el sentido y la materialidad el lugar nos parece que es el primer acercamiento a un proyecto digamos entender dónde estamos trabajando qué es cuáles son los temas o los datos que nos aporta esa situación reflexionar sobre lo racional de ese espacio y también en la parte sensible digamos de comprender el espacio también a través de la percepción no solamente de la racionalidad nos interesa pensar en la historia en la cultura en todos estos elementos que son propios de cada lugar donde uno hace una intervención y nos parece importante el tema del lugar porque como dije antes la intervención que uno realiza en estos lugares estos espacios estos territorios altera y modifica estas situaciones hacia futuro entonces nos parece relevante considerar que estos elementos le tienen que dar una nueva dinámica o una nueva percepción de este espacio que lo que haga es sume a estos lugares a ser mejores el otro tema que nos interesa es el sentido digamos de cada espacio nosotros consideramos que los espacios tienen que tener un sentido claro en cuanto a qué es para qué se los hace digamos más allá de la capacidad de que los espacios puedan lograr convertirse nos parece relevante entender la situación del usuario digamos del usuario de la persona que lo va a usar a quién está dirigido y cómo esa persona va a convivir con esos espacios y sobre todo el sentido lo que permite también es tratar de comprender la calidad espacial de ese lugar que eso después nos nos digamos nos nos hace reflexionar también sobre la geometría o la calidad espacial de lo que se necesita resolver por lo tanto digamos finalmente para nosotros la parte el objeto digamos que estamos desarrollando se termina transformando en la parte formal una consecuencia de lo que pasa en el interior de esta obra dije vivienda porque las fotos que están acá son todas viviendas salvo el estudio nuestro que está allí en segunda instancia y después el otro tema que nos parece interesante es la materialidad digamos no es algo que nosotros definimos después nos parece interesante trabajar con el material tratar de comprender digamos así como pensamos en el sitio también pensar cuál es el material o afín o cuál es el material que tiene una relación también con el lugar cuál es la forma en que la materialidad nos ayuda a expresar estas ideas estos espacios o estas obras y la primera nos pareció interesante tomar el tema del del Palacio Barolo porque digamos es una obra que tuvimos que reflexionar mucho es una obra que la iniciamos se llamó un concurso en el año 99 nosotros nos habíamos recibido hacia 4 o 5 años nos parecía un desafío importante digamos es un edificio que es monumento histórico nacional tiene toda una impronta importante en la ciudad en la avenida además tiene una historia muy fuerte y nos parecía que nosotros lo que hagamos en ese lugar iba a ser muy mirado apreciado o no en función de lo que logremos hacer este el barolo como ustedes saben muchos saben no sé todos pero está basado en la divina comedia tiene una cantidad de temas relacionados con el Dante desde todo el espacio interior desarrollado como si fuera ir desde el infierno hacia el cielo el coronamiento con la torre que ilumina este 360 grados es un edificio que tiene 100 metros de altura era el edificio más alto de Sudamérica en Hormión en el año que se construyó y nada digamos una de las partes interesantes digamos de este edificio también era que digamos el arquitecto había pensado traer las cenizas del Dante previendo una posible Segunda Guerra Mundial para dejarlos acá en Buenos Aires y el tema de la intervención era la conexión de este pasaje digamos un espacio conectado a la calle Político de Goyen con la avenida de Mayo un espacio muy transitado por toda la gente de la ciudad y uno de los temas que les preocupaba a ellos a los promotores de este concurso era que querían cerrar el pasaje por un problema de varias cosas palomas gente andando en moto en bicicleta adentro cerrarlo de noche una serie de temas que digamos degradan el edificio entonces nos pusimos a pensar un poco cómo era el edificio en su origen digamos porque tenía una intervención en la arcada que nos parecía a primera vista como fuera de contexto con lo que era el edificio investigando y haciendo estas reflexiones empezamos a encontrar con estas imágenes que es la de Palanti parado abajo del arco del Barolo lo que nos lo que nos entusiasmó a demorar todo ese trabajo que se había hecho y empezar a rescatar esta continuidad espacial entre las dos calles esta intervención que se veía en la foto inicial era de 1940 y el edificio de 1923 y bueno la idea es recuperar esta perspectiva esta visión del arco pasando hacia las dos calles esta reflexión viene después con la materialidad digamos la idea obviamente que si queremos un edificio transparente necesitamos hablarlo de vidrio lo que nos parecía muy interesante era este tema del vidriero del vidrio llevando el vidrio puro donde no hay nada más que vidrio y queríamos llevar este concepto al cerramiento nos parecía interesante tener esta percepción en el cierre del frente con lo cual lo que planteamos fue hacer una intervención mínima demolar lo que estaba hecho reconstruir todas las molduras y colocar dos parantes verticales que lo que hacían era tocar en dos puntos arriba y dos puntos abajo el edificio y todo el resto exento separándose de lo que es el arco tratando de lograr esta imagen y permitiendo el ingreso de la luz al pasaje esta separación esta idea de separarse del borde con este recorte del vidrio lo que nos permitió fue mantener intacto el edificio original y por otro lado el hecho de que sea solamente vidrio y no tuviese un marco es reforzar la idea de esta transparencia digamos siempre el marco en una carpintería es lo que determina o uno tiene como lectura de que existe un vidrio un cerramiento nos parecía interesante esto de que el marco no existiese digamos este es el pasaje recuperando la luz el ingreso de la luz natural a todo el espacio como recuperar digamos este tema del sentido del espacio interior recuperar la visión de los árboles de afuera de la calle de la avenida de mayo de ver el mundo de afuera incluso desde de noche así como se logra la transparencia hacia el exterior también se percibe desde afuera mucho mejor el edificio y el tema de la materialidad la idea tratar de trabajar con todo lo que es estudiar este tema de la materialidad del edificio donde los elementos que componían digamos históricamente el edificio eran materiales nobles y muy como básicos que es hierro el bronce el vidrio y esta es una obra que iniciamos se inició en el año 2001 antes del proceso digamos del corralito con lo cual se inició y se paró y cuando se paró todo por el 2001 se acuerdan todas estas marchas donde había saqueos roturas de vidrios fue todo un tema de 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 volver a revisar el proyecto de alguna manera la obra no se había arrancado y la verdad que los promotores estaban con temor por todas estas situaciones que se estaban dando socialmente y cuál era la respuesta digamos del del cerramiento o de la intervención en el edificio ¿no? Este es un proceso de desmonte del frente ¿no? el recorrido del vidrio y bueno esta es una obra que para nosotros fue muy importante porque lo que decía es como que logramos condensar en en esta en este proyecto un montón de de reflexiones y un poco lo que nos parece como interesante de la obra esta es que es una obra que no tiene casi metro cuadrado digamos una intervención en planta no tiene no tiene superficie el espesor tiene un centímetro y y lo más valorado es el aire de cinco centímetros entre el vidrio y y el arco existente entonces me pareció una reflexión interesante en cómo uno puede intervenir una obra o desarrollar un proyecto donde lo lo importante finalmente no es la intervención en sí sino es permitir que lo que existía como proyecto inicial en este caso este vuelve a tomar la potencia el carácter original gracias es una obra en lo personal que me encanta Santiago me parece muy buena arquitectura porque pareciera tan tan sencillo como vos decís que no son metros cuadrados pero sin embargo tiene tanto pensamiento tanto respeto por la arquitectura existente tanta modernidad porque yo creo que lo atractivo es justamente eso que es totalmente contemporáneo pero interpretó perfectamente el edificio bueno como decía no quiero ponerme a hablar yo sino escuchar a nuestros invitados y ahora vamos a presentar a María Ide Pérez Maraviglia que nació en la ciudad de Buenos Aires y cursó sus estudios en el Colegio Nacional de Maestras de Lenguas Vivas y se graduó en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires pero ha desarrollado su actividad profesional en Mar del Plata en el año 1968 conforma el estudio Mariani Pérez Maraviglia con el arquitecto Carlos Mariani y posee publicaciones en libros revistas de la disciplina y ha participado en muestras y conferencias individuales y colectivas en Argentina y en el extranjero como la Bienal de Venecia la Bienal Internacional de Buenos Aires también participó en numerosos concursos nacionales e internacionales recibiendo premios y menciones especiales entre las obras más destacadas se pueden mencionar el Colegio de Escribanos el Acuario en Faro Punta Mogotes el Shopping Los Gallegos el Sheraton Mar del Plata Hotel y el Centro de Convenciones la Iglesia San Benedetto Mártir el Edificio para la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata el Paseo Hermitage el Edificio Normandina el Paseo Aldrey el Módulo Sur del Torreón del Monje la ampliación del Museo de Ciencias Naturales y la recuperación del exedificio Royal entre otras fuera de la ciudad se destacan obras como el complejo Hotel Casino Centro de Convenciones de Santa Fe la Torre La Prensa o el Hotel Alof en Asunción del Paraguay ha sido elegida como miembro de los Colegios Nacionales de Jurados y Asesores de Concursos función que desempeña actualmente participa en juries de evaluación de proyectos en la Facultad de Arquitectura Diseño Urbanismo de Mar del Plata y ejerció el cargo de Presidente de la Asociación Amigos de la Casa sobre el Arroyo durante un periodo de cinco años habiendo logrado la divulgación del museo hoy reconocido como miembro de FADAN y de la Fundación Icon House recibió varios reconocimientos por su labor y aporte a la disciplina y a la consolidación de la identidad marplatense en el año 2019 ha sido distinguida por la Academia Nacional de Bellas Artes como académica delegada en la provincia de Buenos Aires con esta presentación Aide te escuchamos bueno muchas gracias realmente muy agradecida por esta invitación que la sociedad central pueda mantener vivo esta comunicación entre los arquitectos realmente lo agradezco mucho a los que lo hacen posible y a ustedes que nos invitan realmente bueno vamos a ver cómo hago a entrar este estamos estamos bueno yo tengo realmente un trabajo de muchos años yo ya no como decía ópera prima yo ya estoy en abuela en viejita de todo este tema entre ustedes me resultaba difícil contarles un poco desde el principio y voy a contarles a través de una muestra así de de algunas obras este que nuestro tema cuál fue cómo fue bueno desde el principio yo trabajé en Buenos Aires y como porteña de haber nacido vivido en Juncal y Callao súper urbano y una vida de lo más dentro de la ciudad este y hacía perspectivas dibujaba muy bien yo había estudiado con Cata Mortola de Bianchi una profesora este premio sudamericana de grabado y todo que nos realmente nos enseñó a dibujar y yo trabajé estudié ahí desde los 12 años así que tenía una experiencia en el dibujo que indudablemente me ayudó y me ayudó a este servir estoy tratando de pasarle la positiva que no lo puedo hacer a ver mmm qué difícil esto screen sharing por qué algo pasó dale enter a la a la imagen pero que no me aparece uff tenía que haber practicado más la primera lo hice como muy fácil tranquila me fui volví a compartir a ver si puedo entrar acá perdón lo estoy haciendo mal pero voy a ver si puedo abrir esta y hacerlo pasar no pasa nada no sí bueno después de haber trabajado en el estudio casados astre y armesto durante tres años yo trabajé en esa obra que acabo de pasar este en la parte de la dirección de obra colaborando con los compradores para entender esta obra para mí fue una experiencia impresionante eran 27 pisos de altura yo todavía me faltaba un poco para recibirme y tenía dos torres conjuntas de dilatación con una estructura muy complicada con tanques de supresión hasta descubrí que tenía vértigo porque las dos torres se unían en la escalera o sea fue realmente recoger todas las experiencias sobre lo que es la arquitectura y me di cuenta que cada vez me apasionaba más todo todo este sistema me puse de novia con Carlos Mariani y Carlos Mariani se recibió unos años antes que yo y mis padres tenían un terreno en Bariloche sobre el lago Nahuel Huapí que quedaba directamente en la ruta y el lago y un terreno de fuerte pendiente pensamos hacer una cabañita de tres cuartos donde eran cuartos cuchetas un baño y un cuarto un poco más grande con la escalera todo un espacio de doble altura y la mirada abierta hacia el lago o sea las vistas era lo que más nos interesaba las pendientes por la nieve todo todo lo que es analizar el sitio el lugar el sol para los dormitorios todas las condicionantes que tenía el terreno y lo que no pensamos era cómo se construía realmente esta pendiente no permitía el acceso de ningún material ni subirlos ni traerlos ni moverlos que hice con lo cual tuvimos que pedir al vecino un derecho de acceso o sea una servidumbre pero pensamos para la obra pero realmente fue una servidumbre a lo largo de toda la historia porque si no no se podía acceder al terreno así que bueno tuvimos muchas situaciones especiales pero la casa que la casa es un techo es el cobijo es el albergue fue muy disfrutada por mis padres y la vendieron hace 10 años no más sin embargo no tengo fotos más que esta chiquita que esta foto es de hace 50 años este bueno después me casé con Carlos Mariani y ahí sí a a vivir a Mar del Plata la verdad que una ciudad que me atrapó y un marplatense que amaba su ciudad que me hizo que la quisiera y que quisiéramos esta transformación de la ciudad bueno la primer casa que hicimos en Mar del Plata fue esta al año de haber hecho la de Bariloche esta casa de sus vistas estaban hacia la ciudad era en la parte más alta de Formosa y La Valle y bueno acá trabajamos con un concepto con el programa donde estaba la parte de servicios la circulación y la parte de los espacios servidos con todas las vistas un poco marcando lo que se acercaba al jardín con unas intenciones de vida más participativa entre el interior y el exterior y los espacios de baños y cocinas más cerrados menos participando de ese espacio pues distintas experiencias esta casa la puse porque ¿cómo convencer a un cliente de lo que íbamos a hacer? Esto era en el año 74 o sea llegó un cliente muy especial económicamente muy fuerte y la señora trajo la reja de los elicios en París con sus puntas de oro sus medallones de oro y la reja y quería una casa que fuera un palacio la verdad que el lugar y Mar del Plata en ese lugar que era entre medianeras no era para poner una cosa así pudimos convencerlos y pudimos hacerles entender cuánto más agradable podía ser una casa que participara de sus vecinos que conviviera con su entorno que generara ciudad con su alrededor y que pudieran tener a su vez esa impronta de importancia entre los materiales la piedra como eran las casas de piedra de Mar del Plata tradicionales y una estructura de cobijo que albergara dos distintas situaciones los espacios de doble altura para los espacios públicos más de encuentro dentro de la casa y la privacidad en los otros sectores las casas fueron nuestras primeras obras y donde fuimos comprendiendo programas intereses y distintas situaciones Mar del Plata tiene un clima muy difícil y un matrimonio jovencito nos pidió el estudiante de ingeniería quería hacer una casa con colectores solares pero la señora llegaba y quería que fuera una cabañita en el bosque entonces bueno pudimos entender que la pendiente que necesitábamos para la mejor captación solar tenía que ser la perpendicular al sol de invierno y que los colores eran importantes para tener el mayor rendimiento y que estas ventanas que eran unas trampas de calor y de frío para temperar teníamos otro cierre interior y fuimos entendiendo y conociendo y aprendiendo lo que era una casa bioclimática esta casa también es de los no era 78 o 78 o sea que tuvimos que estudiar sistemas muy particulares para poder dar cumplimiento a estos intereses del propietario o sea un poco nos fue cada una de las situaciones nos fueron despertando estas que les estoy mostrando ha habido otras obras pero nos fueron despertando inquietudes y maneras de resolver lo cual demuestra que cada obra es en sí una nueva propuesta es para nosotros fue siempre es volver a sentarse empezar pensar y resolver en las mejores condiciones del lugar del espacio que estaba de la urbanidad en la cual estaba inmersa la obra para que el que la va a vivir la disfrute y la disfrute desde su sentir realmente somos prestatarios de servicios y creo que es importante poder cumplir con esa vocación compartida entre el propietario y nosotros bueno en Colegio Escribanos fue una obra que la hicimos por concurso y bueno generamos un sector de servicios y que era para conectar los distintos niveles y un sector flexible que no tenían muy claro cómo se iba a utilizar porque para la razón de la realización eran unos servicios administrativos y la guarda de los biblioratos nosotros la guarda de los biblioratos que era lo seguro y quieto y estable tenía que quedar en el subsuelo también tenía un espacio cultural de un teatro también en las plantas de subsuelo y dejamos muy abierto y muy conectado todo el espacio público porque esto está en un punto de Mar del Plata que es la unión entre la Diagonal la Avenida Colón y la Independencia es como una rótula dentro del centro de la ciudad y así planteamos el edificio que no tenía nada en ese momento alrededor como una fuerte impronta de un gesto de ubicación de referencia en el lugar así de distintas maneras y con la lógica de cada una de las situaciones fuimos resolviendo este fue el primer edificio de vivienda en altura que hicimos este edificio tiene 50 años y está todavía esta foto fue sacada hace tres días y la madera y el tratamiento y el cuidado ha sido impecable por parte de los propietarios todas estas obras estas torres también están todas en pleno centro en la zona de Hipólito Yrigoyen y entre Luro y Uff y Libertad es toda una zona que creció en ese momento esto ya está en la zona de Playa Chica y esto frente a Plaza Mitre estos edificios que vemos eran entre medianeras estos con una lectura de torre con los servicios también que marcaban departamentos de un dormitorio o un ambiente era tipo un apart hotel esto es una torre de departamentos y esto era una medianera que quedaba hacia la ciudad y que bueno acá no se podía hacer nada entonces habíamos abierto el edificio hacia el mar las vistas para generarle a la ciudad un frente y no dejarle una medianera en este caso era este panel era la medianera porque acá había un diente de un terreno vecino que dejaba estos dormitorios en un patio interior pero siempre con la intención de comprar este espacio lo trabajaron lo trabajamos con esta intención de integrarse a la Plaza Mitre que está enfrente y por suerte se pudo lograr la compra de eso hemos trabajado también con edificios de planes de vivienda las torres estas de los Andes es un plan de viviendas de sindicatos de casinos que por suerte pudimos construirlas con la misma tecnología y la misma búsqueda del concepto bioclimático que estábamos trabajando en un edificio de la costa que ahora les voy a mostrar y sí que era un terreno con unos árboles que buscamos generar este espacio común este espacio de vida entre las cuatro torres para generar una especie de plaza de convivencia que sigue funcionando hasta hoy estos fueron los primeros edificios con la primer casa que hicimos estábamos haciendo también estos edificios de vivienda económica planes vea se llamaban en ese momento que había situaciones de cuartos de manzanas media manzanas longitudinales y cada uno fue tomando la tipología que el lugar requería siguen siendo vigentes hasta hoy que siguen funcionando en condiciones esta es otra situación o sea lo que quiero mostrarles y contarles es un poco cómo nos fue preocupando la ciudad la expansión de la ciudad cómo la ciudad se conformaba y también pensando en todo lo que eran las realidades del momento lo bioclimático de la arquitectura nos lo llevó a pensar el clima de Mar del Plata y el problema de la energía que se venía presentando que lo que me olvidé de contarles es que esos biblioratos la anécdota del colegio de cribano es que un día a los cuatro años de haberlo terminado nos llamaron para decirnos que tenían manchas de humedad en los biblioratos imposible nosotros habíamos estudiado el sistema habíamos ido a Washington en la biblioteca de Washington nos dijeron esto funciona hace tantos años era una cosa lo que no habíamos considerado es que el colegio lo hicimos en los años 80 que fue en los últimos años de la modernidad y de creer en el progreso de la Argentina y esto nos llevó a que no pudieran prender los equipos en los años subsiguientes con lo cual tuvimos que implementar los sistemas primitivos que pudimos ayudar a que se efectúe pero esto fue lo que nos llevó a hacer un cambio radical en cuáles eran los instrumentos para poder tener confort al vivir cambiamos esas vidrieras inmensas que tenía el colegio escribano toda esta cosa porque la tecnología de ese momento nos permitía a nosotros armar carpinterías que este edificio lo manifiesta lo cerrado que es muestra estas ventanas chiquititas porque se podían hacer vidrios los DBH hasta el máximo de tamaño de 80 por 80 lo cual limitaba tremendamente la forma la estética y la volumetría que queríamos dar con seguridad de 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 temperaturas de climatización entonces los departamentos tenían una característica de 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 windows en estas este entradas todo esto que nos manifestaba un eje central de la casa de conexión de circulaciones que tenía los volúmenes de habitaciones los servicios de cocina y el gran espacio de encuentro este del estar que se abría al mar al lado de este perdón al lado de este este otro nuevo también lo hicimos nosotros 30 años después este con todo lo que era la nueva tecnología este que permitía las aperturas de otras dimensiones este la daba otra libertad de diseño ese edificio contemporáneo a estos que es donde yo estoy viviendo estoy viviendo acá pero antes vivíamos con Mariani en el edificio de ladrillos que les acabo de mostrar este y es muy muy lindo como decía participar como uno conoce como uno entiende como uno verifica montones de situaciones este que es disfrutar la arquitectura lo que es vivir en los espacios este y bueno y nosotros siempre trabajamos con maquetas con el estudio todo el dibujo y la la ayuda del de los mecanismos que tenemos para verificar los espacios y las vivencias el shopping de los gallegos fue otra historia interesante para nosotros porque era un espacio de muchísima convocatoria y de encuentro en su momento el cafecito de los gallegos y queríamos que esto se pudiera vivir como este gran pasaje y conector que terminó resolviéndose realmente como un lugar de vida de conexión y que este era casi un espacio urbano lo vivíamos como un lugar entre la calle y para los encuentros de la gente dentro de la ciudad no era el shopping acostumbrado en Estados Unidos en las afueras sino que era un lugar que participaba de la ciudad y lo participaba desde lo urbano y desde su interior con este proyecto con esta obra recibimos el primer premio de shopping centers en Estados Unidos en Las Vegas lo cual en aquel momento nos hizo una sorpresa inmensa Jerónimo tenía 20 años y se fue a buscar el premio con un amigo a Las Vegas porque nosotros estábamos de viaje porque fue una cosa de apertura de diferente de una imagen muy distinta a lo que eran los shopping centers bueno acá tenemos el jeratón que estaba del otro lado de la ciudad del otro lado del cementerio en esa época Mar del Plata no existía ni este fue un hotel de convenciones donde el espacio interior el gran lobby que buscamos era porque en las convenciones haces lobby y tenés que saber cuando terminan las charlas cuando están es un poco saber cómo está funcionando el encuentro de la gente entonces este espacio central que podías mirar desde todas las habitaciones se vivía como un gran espacio público era parte de lo urbano era casi como la calle y por eso trascendía hacia el exterior manifestando este gesto de lo urbano en el interior Berto González Montanar cuando vino estábamos en una era una de estas convenciones de psiquiatras que son psicólogos que son muy multitudinarias en Mar del Plata y en ese momento estaba lleno de gente y mira y dice pero esto es como el ágora porque estaban todos con sus libros carpetas hablando pensando era realmente un lugar en el que se discurrían ideas y propuestas y todo así que nos halagó que tuvieran esa mirada y tuviera esa vigencia de vida en el lugar el acuario el acuario fue un tema que nosotros lo vivimos dentro de este esquema de que la ciudad tenía que cambiar para Mariani la ciudad tenía que crecer tenía que hacerse una ciudad menos marginal menos periférica él hablaba que Mar del Plata era la periferia de la periferia y bueno buscando que un tema que pudiera atraer turismo durante todo el año así como fue el jerarctón para las convenciones era esto que también una manera de hacer conocer lo que es nuestra fauna nuestra flora y todo lo que es la fauna marina que tenemos en ese oscuro mar que no llegamos a verlos no queríamos deformar el Médano sino que al contrario lo que queríamos era seguir paseando y paisajeando en los Médanos así que un poco nos sentimos tatadios moviendo arena en escala impresionante con grandes estructuras premoldeadas trajeros de Córdoba hicimos los estadios que eran para varios miles de personas pero que no tienen presencia en el lugar sino que se involucran con el lugar en el que están todo esto llevó estudios también muy importantes a nivel de ingeniería porque el suelo era absolutamente dispar había lugares de tosca de arena de agua una experiencia por eso les quería contar esto como óperas primas porque en cada una fue una experiencia de estudiar situaciones singulares desde poner los acrílicos a cómo viven los animales los biólogos el quirófano etcétera etcétera esta es otra etapa de Mar del Plata que empezó a tomar conciencia que se perdían las casas los recuerdos lo que la ciudad balnearia había sido entonces esta se había declarado de patrimonio pero el código permitía que en sus costados se pudieran construir dos torres nosotros rechazábamos esa idea porque el valor de esta casa es una casa exenta en un jardín conseguimos después de unos años porque nos tardamos varios años en aprobar apoyarlos en la medianera que los vecinos podían apoyarse en esa medianera y construir una escuela que la bolsa de comercio quería poner una escuela terciaria fue también el momento que empezó la universidad en Mar del Plata por eso había nuevas viviendas para estudiantes para familias que se desplazaban a vivir acá y bueno y en esto pudimos lograr coincidir esta fachada verde que teníamos la intención de manifestar la casa en el jardín con una fachada que fuera tamiz del sol al norte total esta fachada que tuviera un tamiz para las aulas y que el momento era crítico en el ochenta y pico en cuanto a la parte energética así que teníamos que darle sobre en verano y sol en el invierno esto logró el cometido y pudimos manifestar el momento de nuestra intervención situación que es parte de contar la historia que uno está viviendo el momento en que uno está viviendo con la manifestación de este techo muy de la tecnología del momento dentro de estos de preservación hemos hecho también la normandina justo abajo de los edificios de barrancas esto es el inicio de playa grande que estuvo durante años degradado y con una iniciativa privada unos clientes pudimos rehacer con la revitalización la reutilización manteniendo exactamente lo que fue pero tuviendo que reconstruir toda la estructura prácticamente guardamos las piedras y se rehiso todo el edificio pero quedó con los lenguajes en las nuevas intervenciones en los accesos como para poder interpretar que esto sigue vivo con distintos modos a través de los años en que se va viviendo manifestando ese momento de la intervención ahora tuvimos también una intervención en el torreón que fue un chiringuito y cómo hacer una cosa que no tapara en esta circulación la visión del torreón bueno generamos un plegado de hormigón lo trabajamos muy ciego hacia el sur protegido que es además la llegada y desde donde se podría opacar o esconder al torreón y lo solucionamos de esa manera estas son varias casas que también nos tocó intervenir en este edificio frente al mar esta casa pasó a ser parte del encuentro de estas familias que eran todos amigos e hicieron esta casa una especie de clubhouse entre ellos que se conservaron hasta los muebles o sea esto mantiene totalmente las características de la casa que era y cómo se vivía atrás esta familia nos pidió replicar la historia porque tenían un terreno acá la diferencia era que este terreno molestaba la medianera realmente acá había una medianera terrible para estas casas era un paredón listo para cartelería bueno nosotros hicimos un proyecto que ya está terminado de viviendas que incluimos esta como una vivienda porque esta familia no quería perder su casa querían seguir viviendo en ese lugar con su casa como era así que es un polígono más que accede se sirven y todo desde el conjunto las otras casas son casas de Alula Valdazarini que son también casas de patrimonio y este una de las últimas cosas que estamos terminando es y también fue un restauro porque podríamos haberlo demolido es el edificio que era de la UOM que está en pleno centro y que era un área absolutamente degradada porque esto hacía 30 años que estaba en abandono el análisis los estudios el ingeniero carretero fue nuestro asesor hicimos todas las pruebas y pudimos rescatar y recomponer este que era un hotel y tenía un tema muy singular que eran que las plantas de abajo eran todas para estacionamiento o sea el trabajo fue recuperar esas proporciones esas dimensiones en los distintos espacios con lo que nosotros queríamos de calidad y de búsqueda de interés en los lugares esto lo lo trabajamos también con incluyendo la parte plástica en lo que es el arte en la arquitectura con Felipe Jiménez que trabajó desde un principio con nosotros disfrutando entre todos lo que es la arquitectura o sea yo lo que agradezco de la arquitectura es que me ha dado la posibilidad de disfrutar de mi trabajo de gozar con lo que hacemos y realmente disfrutar porque los clientes en general han permanecido han mantenido y han gozado de esos espacios que de los cuales hemos ayudado a vivir y nos han ayudado a nosotros a disfrutar en nuestro trabajo y acá estoy con mis nietos dos de mis nietos visitando esta obra que se ha rescatado un área de la ciudad que es en la zona de La Perla está a dos cuadras Labrístola ya hay dos cuadras sobre esta otra calle sobre esta de La Perla o sea que es un punto muy significativo y se lograron acá 240 viviendas de uno de dos ambientes y tres ambientes bueno esto es un poco lo que lo que recibí como experiencias especiales de de algunas óperas primas no no tengo más mil gracias Aide realmente creo que creo que bueno tu obra es la obra del estudio y la tuya es impresionante y creo que el tema la clave es lo que vos acabas de decir disfrutar disfrutar haciéndolo disfrutar para que disfrute el otro del espacio y este tema de repensar la ciudad a partir de ese disfrute de aprovechar las mejores vistas de aprovechar las mejores vivencias de tratar de sobrepasar las inclemencias del tiempo implementando criterios bioclimáticos para hacer más sustentable más acogible los espacios mucho mucho para para pensar después este edificio era un edificio que estaban listos a demoler para nosotros era desesperante pensar que se iba a demoler estas estructuras por eso que hicimos todo este llamado y hablar con carreteros para que se pudieran varios años porque esto vivía Mariana y cuando teníamos la obsesión de que este mamotreto no podía quedar ahí porque la verdad se estaba degradando el área lamentablemente con mucha fuerza por esto no esta cosa muerta no esta cosa así que bueno se pudo rescatar te agradecemos si dejás de compartir pantalla así nos integramos todos en la charla y mientras que nos disponemos a a intercambiar ideas ¿eh? sí esperate que me logre tranquila tranquila ahí está perfecto la idea bueno es ahora interactuar entre entre ustedes y y los que están invitados en el en el Zoom y hay gente también en YouTube a charlar sobre este Repensar vamos a a pedirle a Florencia que nos nos pase el video de nuestros auspiciantes para agradecerles a ellos también la colaboración antes de iniciar el diálogo y después del video les pedimos a todos que prendan las cámaras así nos sumamos a la charla una elección segura que te acompaña respaldando tus proyectos desde el inicio bueno gracias grupo FB y creo que aquí viene el tema de la materialidad que varios o sea Santiago lo ha tomado como un tema específico cuando hablaba de lugar sentido y materialidad y también este también este Sebastián cuando hablaba de fundirse con la naturaleza a partir de esa materialidad y vos este cuando hablabas de cómo cómo integrarse a la ciudad me gustaría bueno si quieren ahora dar como otra vueltita sobre las charlas que han que han han hecho los otros como para para integrarnos en en despuntar la la charla no sé si Santiago o vos Aide querés hacer algún comentario sobre las otras presentaciones o viceversa bueno la verdad que me pareció magnífico el trabajo de Santiago y el trabajo de Sebastián son miradas muy lindas muy de compartir las emociones son que creo que es una de las razones de la arquitectura poder generar emoción asombro la la sensibilidad despertar la sensibilidad ¿no? en lo que en lo que se vive en los lugares que nos nos albergan nos alberga la ciudad nos alberga una plaza nos alberga la vivienda ¿no? Sí a mí me parece que un poco digamos los tres que hablamos compartimos enfoques de de esto que decía Iber recién expresado capaz de manera diferente pero me parece que siempre como arquitecto como arquitectos lo que buscamos es como el bienestar ¿no? como el hecho de generar un lugar donde haya una un espacio que sea positivo o sea que genere positividad para uno y para los que rodean esa obra de alguna manera todos convivimos interactuamos y me parece que la arquitectura es como un reflejo cuanto mejor sea la arquitectura cuanto más positivo sea para el lugar lograr esa empatía con la gente y con el espacio mejor obra va a ser mejor ciudad se va a ser y más gente lo va a disfrutar no es que las cosas se disfrutan porque son de uno o de otro uno disfruta un árbol que está en la calle y no es de nadie me parece que en el mismo sentido tiene que tener una obra de arquitectura uno tiene que poder apreciar la arquitectura como un espacio como un paisaje urbano en el caso de la ciudad y que sea un lugar de disfrute me parece que la reflexión para mí pasa por ahí nosotros todo lo que hacemos y como lo hacemos siempre buscamos como el disfrute nuestro y de los clientes y de las obras y también de la gente que de alguna manera es ajena pero que convive con eso a mí me gustaría que si bien el tema del disfrute es importante hay dos puntos que mencionó uno Santiago y otro Aide que son como escollos en ese disfrute por lo menos desde mi punto de vista uno que dijo Santiago que fue la crisis del 2001 que le hicieron hasta repensar bueno el trabajo que estaban haciendo con el comitente o sea el tema de cómo superar estas inclemencias económicas que vivimos en Argentina de altas y bajas que hacen que realmente muchas veces encarar la obra sea complicado y el otro algo que dijo Aide sobre convencer al cliente o sea cómo uno hace para o sea eso transmitir ese disfrute al cliente y que el cliente lo vea de esa manera cuando a veces viene con las rejas de los campos elicios no me acuerdo cuál que dijiste que había venido la clienta exactamente entonces me gustaría quizás profundizar en eso para para bueno charlar del quehacer arquitectónico desde ese punto de vista ¿no? cómo cómo superar estos trastornos económicos y a veces el cliente que tiene una mirada diferente a la que uno quiere transmitir ¿hablo yo? Sí por favor bueno pero yo creo que esto es muchas veces la gente no sabe ni qué es la arquitectura ni qué es lo que le gusta realmente ve algo que le parece hay que un poco interpretar qué es lo que le gustó qué es lo que le impactó de eso qué es lo que buscó no era literal la historia sino que entendiendo que buscaban una casa importante de jerarquía en este caso pero que hay hay muchísimos casos que vemos que nos va sucediendo eso y hay que ir entendiendo y llevando el mostrando enseñando hay un poco lo que decía Santiago y Sebastián sobre lo que es la culturización de esto enseñar educar a mirar arquitectura no es tan fácil que la gente lo haga porque bueno tampoco tenemos tantos desarrollos en la Argentina comentados o comparados no hay tanta difusión de que cuál es la buena arquitectura y entonces la gente pero es todo un ejercicio que creo que hay que hacerlo y se logra no es tanto económico porque uno tiene las distintas maneras de resolver las ideas justamente la economía es parte del programa entonces atendiendo la economía como parte del programa como parte del sitio como parte de los instrumentos que tenemos para pensarla que vamos resolviendo lo más importante es darle la oportunidad de formarse el cliente en los lenguajes del momento que los lenguajes nos lo van dando los materiales la cultura del momento lo que uno en lo que está inmerso en lo que es ese qué sé yo como gusto lenguaje y sentido común del momento yo coincido con lo que dice Aide esto de tratar de enseñar al cliente porque generalmente la mayoría no sabe lo que quiere hay hay como hay como dos temas uno es lo que dicen otro es lo que sienten digamos y otro es lo que no saben pero uno descubre entonces me parece que todas esas charlas nosotros siempre hablamos con los clientes que son procesos nunca hablamos que hay una arquitectura que se define de una manera u otra sino que hay un proceso en ese proceso que es un tiempo que lleva de decantación es como hacer un vino nosotros siempre hablamos de ese ejemplo el vino lleva tiempo para que madure y para que sea una cosa de cierta calidad tiene que madurar y son ideas lo que tiene que madurar son sensaciones pensamientos muchas veces las primeras reuniones que uno puede tener con un cliente digamos no son a veces comprensibles de parte del cliente pero todo este proceso lo que ayuda es a decantar y lo importante digamos hay como dos partes para mí que es la sensibilidad y la racionalidad digamos en la sensibilidad uno tiene que aprender a captar lo que el cliente o el comitente pretende y con la racionalidad uno tiene que saber explicar y me parece que ahí es como un poco la clave digamos porque cuando uno tiene un argumento racional y lógico sobre cuál es la razón que uno lo lleva a hacer tal o cual cosa es que muchas veces el cliente acepta porque entiende y por otro lado este tema del proceso lo que hace es meterlo al cliente y sentir que el cliente se sienta parte de este proceso no es una una persona de un lado y otro del otro digamos somos dos grupos digamos trabajando para un fin común entonces cuando logramos esa mirada de parte de ellos y lo que siempre les proponemos es que ellos se sienten partícipes entonces me parece que es una buena forma de que las cosas vayan para adelante de la mejor manera hacerlos participar me parece que esa es la clave para nosotros nos ha dado muy buen resultado y hemos logrado muchas cosas por esa mirada ¿Alguien? Sí no, sí, sí es diferente una pregunta no, una la verdad que yo no sé cuántos años de trayectoria tenés cuándo arrancar con el estudio en Mar del Plata vos mostraste una hora del 74 puede ser en el no, en el 70 nosotros nos casamos en el 70 y ahí yo me vine a vivir acá y empezamos el estudio con Mariani en un tiempo estuvo asociado Álvarez y después Alberto Álvarez no fue más socio falleció hace muchos años y quedamos Mariani y yo y después se integraron ya hace bastantes años Jerónimo y después Oscar Cañadas así que Jerónimo ya tiene 25 años más o menos que está de socio No, pues yo miro con con la admiración cuando veo estudios como el de ustedes la verdad que en este nuestro medio en nuestra Argentina con tantas idas y venidas crisis años ¿Puedes hablar más fuerte que no te oigo? No, décadas Se acopla un poquito Se acopla un poquito Sí, no que miro con con mucha admiración cuando veo estudios como el de ustedes que han sabido me imagino reinventarse en todos estos años de profesión porque si hay una cosa que uno tiene que hacer en la Argentina es eso reinventarse ante lo que uno las cosas que van sucediendo los cambios de gobierno los cambios económicos las décadas que no se construye absolutamente nada y no por ahí yo te quería hacer una pregunta de si podés contarnos en pocas palabras cuáles fueron los como los momentos de tu estudio ¿no? en los momentos fundamentales y cuáles fueron los momentos digamos donde tuvieron que realmente eso ¿no? reinventarse y que de alguna forma me imagino que son es el motivo por el cual han sabido digamos aprovechar las situaciones para seguir todavía digamos en actividad ¿no? y bien siempre con un volumen de obras vivos vigentes y todo bueno no es fácil no no es fácil pero creo que no bajar los brazos no sentirse derrotado nunca por más que haya cosas muy complicadas momentos en que tenés que sostener el estudio con gente y nosotros nunca dijimos no se puede no hay obras afuera hemos salido a trabajar al exterior cuando salimos a trabajar a Paraguay fue para poder sostener el estudio en Argentina tuvimos muy buenas obras geniales nuestros clientes un equipo de arquitectos que tiene una empresa constructora que nos fue muy valioso todo lo que hicimos y nos ayudó a sostener eso durante unos años difíciles también estuvimos trabajando en Europa hicimos un edificio departamentos chiquitos en Benavis en Pueblitos y cosas teníamos amigos con los cuales viajamos con Verdechesky me acuerdo una vez juntos a Marbella estábamos todos buscando a ver qué se podía y cómo se podía uno reinventar para sostener vivo los estudios eso me parece que es importantísimo porque también en esos momentos de crisis reestructuras tu manera de trabajar de pensar te vas recreando son momentos que creo que fueron positivos y no negativos que nos ayudaron a seguir muy bien es importante eso o sea tomar los obstáculos como una posibilidad de crecimiento y de cosa positiva porque yo creo que a veces uno cuando escucha el entorno siente como que como que bueno que estas cosas te tiran por ejemplo ahora que estamos viviendo la pandemia que no sabemos si es post o si todavía estamos en lo peor o en una cresta porque esto es como que que además ha afectado al mundo y ha cambiado unas condiciones de globalidad que creíamos que ya éramos todos ya no había fronteras y de golpe los países se han cerrado entonces creo que bueno que es importante pensar eso ver siempre también me gustaría preguntarle a los jóvenes justamente cómo ven esta nueva manera de encararla porque esto realmente es una transformación de todos los modos de vida yo no creo que siga hay muchos que dicen que va a ser todo igual que va a pasar esto que no va a pasar nada yo no sé hay muchos modos costumbres lo que yo aprendí tecnológicamente en conexión en estos dos años para mí es asombroso que a los 77 me haya ayornado y esté trabajando con la computadora a distancia no lo puedo creer o sea creo que desde todos los modos no sé pregunto a ver qué piensan ustedes disculpen pero quería ver cómo lo ven yo te cuento nuestra experiencia un poco con respecto a esto no somos tan jóvenes poco más pero está bueno esto de la flexibilidad es como que hay cosas que van a cambiar y otras que no no sabemos cuánto ni cómo ni dónde pero me parece que pasa por una cuestión como de estar con la actitud correcta para aceptar ciertos cambios y proponer a partir de ahí nuevas soluciones nosotros justamente en el proyecto que ganamos de Globant hicimos una propuesta de unos jardines unos invernaderos una cuestión como media como poco común en oficinas la verdad que después viéndolo en el contexto actual al proyecto ya avanzando y qué sé yo la verdad que es como decimos bueno tuvimos una mirada si querés adelantada un poquito a lo que vino que casualidad o no casualidad no importa pero me parece que el hecho de hacer cosas diferentes siempre va a existir me parece que hay que tratar de abrirse a nuevos caminos porque digamos la verdad que la arquitectura es eso es tratar de descubrir nuevas formas de habitar de interactuar de convivir así que me parece que son desafíos yo no lo veo como una cosa negativa sino que lo veo como una cosa que nada nos hace dar una vuelta de rosca o de tuerca digamos a todo esto a la vida misma digamos a las cosas que se van pasando cómo se vive cómo se relacionan y siempre con la mirada positiva este saliendo del tema de la pandemia de la pandemia nosotros no tuvimos no tenemos una historia como la de como la de la idea en el sentido de tanto tiempo de trayectoria pero si recuerdo o siempre recordamos nosotros acá en el estudio con Carlos el tema del 2008 que fue como una especie de bajón me acuerdo como que hubo una caída de la actividad fuerte y la primera reacción nuestra fue como de contracción digamos como a ver qué pasa cuidarse como encerrarse un poquito y fue como lo peor que hicimos la verdad que el aprendizaje de esa situación para nosotros fue que nunca más nos tenemos que no achicarse jamás redoblar la apuesta básicamente para nosotros es como está así vamos al contrario y la realidad por ejemplo durante la pandemia digamos estuvimos pensando en mejoras en la oficina estuvimos haciendo ¿se congeló? ¿se congeló? se cortó ahí está me parece que hay mucho de lo que uno crea ¿no? creer es crear es un poco eso yo que le quisiera preguntar a Edé también porque acá en Buenos Aires uno de los impactos más grandes que trajo toda esta movida es el centro de Buenos Aires realmente uno si camina por Florida por el microcentro realmente te asusta los locales vacíos o sea yo creo que la ciudad se va a repensar a partir de bueno de todo esta de este vaciamiento que hubo a partir del home office y de la crisis Mar del Plata ¿cómo lo está viviendo? Mar del Plata lo está sintiendo muchísimo el Jeratón está cerrado una ciudad turística Mar del Plata está cerrado hay muchos de los grandes o sea cuando digo cerrado es que cerraron porque no pudieron sostener el Jeratón dice que va a abrir para las vacaciones no abrió para las vacaciones invierno va a abrir no se sabe o sea son situaciones de mantener esto sí que son monstruos de empleados que no hay una convención no hay un evento que puedan realizar no pueden sostenerse son hoteles de 200 habitaciones es muchísimo personal el que requiere y no sé qué va a pasar ahora el centro de la ciudad no se ve desierto como se ve Buenos Aires sí hay cortinas bajas todos los lugares de barrio lo que los mantiene vivo son las vertulerías los lugares de compra diaria y los bares que en Mar del Plata salieron todos a la vereda hubo un permiso de lo que es la ocupación del auto para estacionar lo ocupan los lugares entonces son al exterior y se ve movimiento en eso pero el resto en Buenos Aires es mucho más marcada la situación que en Mar del Plata Mar del Plata es en la hotelería lo que depende del turismo es grosero lo que está pasando realmente es un más que más que por un tema del virus propiamente es el tema de la crisis económica que ha generado el virus y la no movilidad y la no movilidad porque no dejaban entrar yo para ir a Buenos Aires que tengo mi ortodoncista allá no sabés los problemas que tenía para que él me certificara y llevara a certificar el permiso para trasladarme o sea no es fácil mover no fue fácil moverse ahora es mucho más fácil y estamos yendo y viniendo pero todo eso hacía que tampoco si no podían mostrar que tenían una vivienda o que tenían algo acá no venían entonces se sintió mucho en el verano fue más liviano porque hubo uno o dos meses que que se abrió y Mar del Plata dentro de todo tuvo más movimiento que otros por eso que creo que está más en el turismo de viviendas que hay mucha gente que tiene sus viviendas se ven las viviendas cerradas no tenés luz en altura y llega noviembre diciembre enero febrero tenés todo iluminado eso te marca y ahora se ve mucho más iluminado o sea hay gente que ha quedado en Mar del Plata y no se ha vuelto a Buenos Aires eso ha cambiado mucho el número de gente que la vive bueno si quieren hacer algún comentario final algún cierre como para ir dando por finalizar la charla porque ya llevamos casi dos horas de conversación para mí ha sido un disfrute compartir con con los tres con los con los cuatro porque Federico como decía antes es el el equipo tal cual así que me gustaría no sé si quieren hacer algún comentario final sobre sobre estas sobre las óperas primas todo digamos el comentario final que me gustaría hacer sería me parece que hay que aprovechar las oportunidades y saber que digamos nosotros ya tenemos una trayectoria pero me parece que cada proyecto que nosotros encaramos es lo vemos como una oportunidad me parece que la gente joven que está saliendo de la facultad me parece que tiene que buscar y encontrar y lograr esa oportunidad de plasmar algo que condense lo que piense me parece que eso es apuntar a eso algo de eso decía en una en una conferencia yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos contás porque creo que es así lo decía Aravena que decía en qué te gastas tus latidos y tiene que ver con eso con cada oportunidad que uno tiene por más chiquita que parezca por más banal en algún sentido que en algún caso sea uno le gusta la vuelta y le gusta como la forma de convertir eso en algo que uno le genere entusiasmo y puede transformar eso en algo positivo siempre está la posibilidad yo creo que todas las posibilidades cada posibilidad es una oportunidad para hacer algo bueno cada posibilidad y eso es algo que que a veces uno lo puede ver de otro lado o sea de esa cosa o por un tema de podés ver el medio vaso vacío ¿no? pero yo en ese sentido como mensaje también para los que en algún momento si algún joven algún grupo de joven se topa con esta conferencia la verdad que me parece que está buena bueno creo que en ese sentido la obra de Santiago del Barolo lo demuestra porque una obra una mínima intervención realmente se transforma en una obra muy interesante por el resultado ¿no? ¿sabes qué? y en esa obra en particular que dice Rita para mí la resignación es un acto proyectual y ahí está o sea esa obra es resignación porque o sea el proyecto es hacer lo mínimo posible en realidad y eso está bien claro casi no hacer nada pero hacerlo porque vos tenés que hacerlo y revitalizar un lugar es inteligente como acción me parece fantástica la obra del Barolo de ustedes es buenísima yo disfruto saber que compartimos todas estas cosas que de alguna manera sentimos lo mismo que la arquitectura es algo que nos da una oportunidad fantástica de poder trabajar en ella de poder disfrutar de esto gozar compartiendo y viendo distintas maneras de solucionar los temas ¿no? esas distintas miradas creo que son muy ricas para poder disfrutar de los espacios de la vida muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes chavos Santiago chavos Rita ¿qué hace Juan? ahí está Juan Martín buen día buen día que prendió la cámara que estaba diciendo muchas gracias a a a a a a a Santiago y a Sebastián a Sebastián se tuvo que que ir por un compromiso por un compromiso que tenía pero nos pidió que que lo disculpáramos y desde ya que también muchísimas gracias por haber compartido su obra y bueno gracias a todos buenas noches no se pierdan el próximo ópera prima el 26 de agosto con Federico como moderador y como ya había contado va a estar Lucha Intile Mariví y Berto Brechetti que también está ahí por ahí abajo en una cámara en una cámara apagada y bueno gracias 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 y buenas noches a todos gracias Santiago gracias Federico gracias Juan por estar viendo Santi chao